¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Un vídeo cortito el de hoy Si ya están ustedes metidos en el tema de los videojuegos y suelen ver revistas y demás ya lo sabrán Pero si no, ya se los digo yo Está en la Epic Store de PC el transistor gratuito, ¿vale? Para que ustedes vayan rápidamente a esa tienda Y se lo descarguen cuanto antes porque estas ofertas suelen estar por tiempo limitado El transistor es un muy buen videojuego, es un RPG de estilo clásico Con una estética pues bastante bonita, bastante chula, yo creo que les va a gustar Y para esos jugadores de PC que no sepan a qué jugar, pues ya saben, es un videojuego que dieron en el Plus Yo lo jugué y yo me lo terminé porque la verdad es que a mí me gustó, me gustó mucho este videojuego Otro juego gratis que se está dando, el Assassin's Creed y Unity Con motivo de lo que pasó en Notre Dame, ¿vale? En esta gran tragedia, ya esto es a lo que vamos a ir, vamos a hablar de este videojuego Del Assassin's Creed y Unity En el vídeo, así que lo de siempre ¡Qué pasó señores! Pues sí, el Assassin's Creed y Unity Está sirviendo, está sirviendo, va a ser en lo que se van a apoyar para restaurar la Catedral de Notre Dame O al menos esas son informaciones que me han estado llegando a mí, que he estado leyendo yo Pues en distintos medios, ¿no? Y la verdad es que esto, pues nos hace ver realmente el trabajo impresionante que hay en los videojuegos hoy en día, ¿no? La recreación, el ladrillo a ladrillo que se ha hecho de este pedazo de Catedral en este videojuego En este Assassin's Creed y Unity Y mira que el Assassin's Creed y Unity no es ni mucho menos de los mejores videojuegos de Assassin's Creed que se ha hecho, ¿no? Pero realmente, realmente me parece una noticia espectacular ¡Qué pasada, ¿no? Que se basen en un videojuego para fijarse, para ver el monumento, ¿no? Y mira que realmente la Catedral de Notre Dame no coincide, no coincide con el tiempo En aquel tiempo no estaban las abujas, había cosas que no estaban Pero en el videojuego, pues, la hicieron bastante actual Y gracias a eso, pues, los restauradores se van a poder fijar en esto Bueno, se han donado ya, creo que son 700 millones de euros para la restauración de esta catedral Yo no voy a entrar en valoraciones sobre lo que me parece, yo no Para mí, sinceramente, sin querer ser polémico ni nada Para mí hay cosas bastante más importantes que restaurar una catedral En el mundo, cosas bastante más importantes, cosas que hacen más falta Pero en fin, yo no voy, hay ciudades enteras que hay que restaurar, joder ¿No? Y bueno, pero en fin, pero en fin, yo no voy a entrar en esto La noticia es la siguiente Y es que Assassin's Creed Unity está sirviendo como modelo para restaurar esta catedral Vamos con la noticia Assassin's Creed Unity tiene una fiel representación de la catedral de Notre Dame de París Lo cual se muestra en un video, el que estoy poniendo yo ahora Los desarrolladores de Ubisoft se pusieron a recrear con gran precisión Los detalles de esta majestuosa catedral Ya que se puede explorar tanto por dentro como por fuera Caroline Miaus O creo que se pronuncia así La diseñadora Y su equipo recrearon con gran precisión Y los humanos pues tardaron 182 años en construirla Mientras que Caroline trabajó duro durante dos años No hay punto de comparación Pero es evidente el trabajo y la investigación que realizó Para recrear con mucho rigor la famosa catedral de París Ella dice Hice algunas cosas en el juego Pero el 80% de mi tiempo lo pasé en Notre Dame Con esto se demuestra que la arquitectura llevada a los videojuegos Puede ayudar a reconstruir las piezas históricas Con motivo de tan terrible suceso La compañía francesa quiere dar a todos los jugadores La oportunidad de experimentar la majestuosidad Y la belleza de la catedral Regalando al Assassin's Creed Unity para PC Sea todo aquel que desee Pudiendo descargar gratis este juego Hasta 25 de abril Ojo El sacerdote a cargo de la catedral Contó que estará cerrada durante 5 o 6 años Un aspecto fundamental en su reconstrucción Aparte del juego Podría ser escaneado digital 3D del norte de Notre Dame De un profesor de Nueva York Que durante varios años usó la fotografía y la tecnología láser Para crear una reconstrucción compleja del norte de Notre Dame Lo que comenzó como un intento de comprender mejor sus estructuras góticas Ahora podría ser invaluable Para reconstruir la catedral clásica Después del incendio Un importante funcionario de comunicaciones de la Unión Europea Dijo que preservar la digitalización es importante para nosotros Y para las generaciones futuras Así que nos quedamos a la espera de que Ubisoft De una respuesta a una petición caído en aumento Y representaría un punto importante para el desarrollo de los videojuegos Por otra parte el profesor aún no ha sido contactado para la reconstrucción Pero se cree que es concedible Que sus representaciones pueden usarse en el trabajo a realizar Mientras tanto el primer ministro de Francia Dijo que se realizará una competencia internacional de arquitectos para reconstruir la aguja Muy bien, muy bien Pues esta es la noticia de donde yo he sacado esta información Y bueno La verdad es que ¿A ustedes qué les parece gente? Yo creo Que sería pues eso Un punto muy importante para los videojuegos La verdad La verdad Es que se trabaja muchísimo Los entornos Son cada vez más grandes Más detallados Assassin's Creed Unity No es el mayor ejemplo de mundo abierto Pero si es verdad que Si que es verdad que Que la catedral está Pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Representada Y nada Un video cortito el de hoy Recordarles eso Que hay videojuegos gratis Tenemos ahí El transistor Gran videojuego Es un juego indie Pero si que está Bastante bastante chulo ¿Vale? Y este Assassin's Creed Unity Que bueno Si te falta Tienes un PC Y lo quieres jugar Pues lo tienes ahí Gratis para ti Así que Lo que siempre digo Muy importante El tema de los videojuegos Ya somos 280 Creo Así que nos queda ya Muy poquito Para los 300 ¡Sí! Y cuando seamos 300 Pues va a haber un directo concurso ¿Vale? Un directo concurso Donde pues pondré imágenes De videojuegos Y el primero que las acierte Pues será el ganador Pues de los diversos premios ¿Vale? Los premios van a ser los siguientes Yo los tengo elegidos ¿Vale? Va a haber un videojuego de ordenador ¿Vale? Por cortesía de Instant Gaming Va a haber una suscripción Al Game Pass Por cortesía de Instant Gaming Y también va a haber Pues una suscripción Bueno O un videojuego O una suscripción De Playstation 4 Por cortesía de Instant Gaming Se queda fuera En este concurso Nintendo ¿Vale? Pero bueno Habrá más concursos Y bueno Yo creo que me lo estoy currando bastante Estoy intentando pues Que esto vaya saliendo Para adelante Y lo que siempre digo La vida es Meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y ustedes Por favor Compartan Y suscríbanse Al canal del Paz De videojuegos Y movidas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!